¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les he dado el video de este video que es capital del gran micro de la versión en japonés. Hoy tenemos información de mantenimiento, nuevo personaje, nuevo evento, etc. Vamos a verlo rápidamente. El primer mantenimiento será el 23 de diciembre de las 14 horas a las 16. Tentativamente porque recuerden que puede extenderse por cualquier situación. Esperamos que eso no ocurra. Aunque los extiende y tarda mucho. Bueno, aquí están los detalles del mantenimiento. Nuevo personaje navideño. Liss, Danafall Liss de la versión Nochebuena, Noche Santa. Va a haber trajes y armas también que van a ser adquiridos en la fiesta especial navideña. Este es el nuevo personaje, ahorita lo vamos a checar. Nuevos trajes, evento del árbol, evento navideño, evento en la tienda, cenarios especiales, los hopas, nuevos paquetes de artefacto que no entiendo un carajo porque está en japonés pero no pasa nada. La taberna va a tener un tema navideño. Vas a poder comprarlos creo o si ya lo tienes pues ya se queda. Te dan al parecer ciertos beneficios, no sé que sea pero todo ya sabe cómo funciona. Igual en la de verano también te daban ciertos beneficios. Pero bueno, regresa aquí ahora como jefe de gremio. Nuevo combate añadido, el orgullo de un hombre, lo puedes jugar las veces que se te pegue la gana. A partir del 23 de diciembre hasta el 29, está en la dificultad normal, difícil, difícil y extrema. Y te da frascos de AP para que puedas seguir farmeando. Van a añadir ciertos cambios, o sea antes estaba aquí la descripción, o bueno los objetos que te podía dar estos cofres. Ahora los ponen acá más grandes para que tengas, los puedas encontrar mejor. Y otras cositas, acá ya te viene la probabilidad al parecer. Este, bueno, ciertas cosas. Van a añadir más la descripción de los skills, cómo se ve y todo eso. Aquí abajito, como ven. Y otras cosas que me da, pues vaya, flojerita leer. Esperen, leí modo asalto aquí. Donde el modo asalto era diferente. Bueno, van a arreglar ciertas cositas, pero eso pues es, son otras cosas. Bueno, aquí está el gacha especial de Liz. El multi te cuesta 30 diamantes. Solamente Liz al parecer va a tener un rey top. Pero también va a estar la Liz anterior. Este, Arturito, Sara, Trasmotrona. No sé quién es ese. Denzel, Elay, Bellion, Stim y Lila. Eh, dice, creo que va a estar, bueno, este pop. El paso 2 te cuesta un diamante. El paso 5 te da un NSCR asegurado, pero es al azar. El paso 7 te cuesta un solo diamantito. Y el paso 10 tienes a Liz. Hay obviamente recompensas mientras más estés tirando en el banner. Al parecer te va a costar 242 diamantitos. Bueno, está bien. El nuevo personaje, Liz. Vamos a ver qué es lo que hace. Recuerden que si la traducción está mal, no es culpa mía de Gull. Así que, échale la culpa. Bueno, dice que su pasiva en evento de calabazo limitado. Creo que es donde obtienes las piedras moradas. Cuando aliados usen skill, infringe daño adicional igual al 40% del HP del enemigo que fue incrementado debido a un efecto único o buff. Bueno, en ese calabozo es cierto, siempre tienen buffs, siempre tienen mayor ataque, mayor HP, mayor defensa, lo que sea. Así que ella sirve para farmear eso al parecer. Su primer skill, infringe daño de corte igual a 450% de ataque a un enemigo. Su segundo skill, infringe daño igual al 600% de ataque a un enemigo. Y su ultimate, infringe daño de corte igual al 630% de ataque a un enemigo. Así que ella va a hacer buen daño al parecer. Pero recuerden que si está mal la traducción, no es culpa. Aquí está el Step Up Gacha que ya vi, pero pues... Ya lo tienen en su cabeza. El regalo del árbol. Este es una vez al día, te metes aquí en el arbolito y te va a decir tu regalo, como diamantes, martillitos... Estos corazoncitos para que le des a los personajes y aumentes la afinidad. Y otras cosas. Bueno, aquí está nada. El día 1 son 3 diamantes, el día 2 son 5 ya revoluciones SCR, monedas de superdespertar, diamantes, etc. Ustedes metense y agarren los regalizos que es esta cosa. 9 diamantes en el transcurso de una semana. La fiesta navideña es la misma que está en la versión global. Así que no hay pierde, tienes que terminar ciertos escenarios. Escenares de historia principal, escenarios libres, escenarios de fritos, batallas de jefe, batallas de... Contra demonios y otras cosas y vas a ir dando estos materiales a las casitas. Igual al día te van a dar ciertos materiales especiales, tú los acomodas y vas a recibir trajes y armas para personajes. Y al final te van a dar 10 diamantes. Aquí está, aquí está todo bonito. Es igual que la versión global, ya les dije. Van a cambiar algunos iconos especiales en las descripciones. Está en Japón así que no sé, pero yo creo que el primero es de ataque o no sé. Este aliado o si está en el cuarto slot igual activa para player vs player, no funciona en player vs player contra batallas de deathmatch, no funciona en batallas de deathmatch, en cualquier contenido. Contra el jefe no sé qué, algún jefe especial, jefe de gremios. Ninguno sirve contra el pollo de Kentucky. Bueno, todos sirven, pero pues ninguno lo marca. Este, un Hawk Pass especial, ya saben también cómo funciona el Hawk Pass. Hace ciertas misiones, vas a obtener 7 recompensas y también está el Hawk Pass que lo puedes comprar. Y tú vas a tener muchas más recompensas que la parte gratuita. Como un total de 20 diamantitos. Evento especial navideño, nos van a dar estos paquetes de artefactos. Vamos a poder tener copas de todos los tipos. Menos, no, sí, de todos los tipos. Bueno, dependiendo de la dificultad va a ser el grado de la copa, o sea, el nivel de estrellas. Así que, bueno, si te hacen falta esas copas, pues ahí las vas a poder tener. La tienda de monedas. Las monedas SSR vas a poder tener un regalito o uno de estos calcetines que te van a dar ciertos objetos. Y las monedas de oro igual. Estos son los objetos que puedes obtener en los, en los, de estas cajitas de regalo. En los calcetincitos, ya sea, este, de las monedas SSR o de las monedas doradas. Y eso es todo. Eso es lo, lo que viene. Nuevo personaje, nuevos cementitos. Igual, realmente se parece mucho a la versión, este, global. Igual, pero el personaje nada más no. Pero bueno, Liz va a ser el siguiente personaje que va a estar. Así que el siguiente banner va a ser de este pop. Si les interesa el personaje, pues va a estar ahí. Si no, pues se pueden esperar. Igual los personajes de temporada vuelven en cualquier otro momento. Así como está la, está Elaine de las alas doradas en este banner. Así que, pues ya saben, ahí averiguen cómo, este, utilizan sus diamantes. Pues este fue el video, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.